¿Qué es ver? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son los simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Voy propagando histeria, rap crudo no es comedia, me crezco al observar tu miseria. Estos con muy pocos congenian, deforman tu materia, haciendo rap con el camellia. Letra seria, no comedia, nadie me premia, errores que no se remedian. En mi radar de problemas, confundido por el brillo de esas gemas, hoy ese calor me quema, no me doblega. Sigo firme a derrotar el sistema, hoy sin cena, mañana con carne en la mesa, siendo cazador y presa. Nunca llega la sorpresa, mierda espesa, en este viaje que no cesa, exprimo mi seso, no estoy preso. Se libera mi vio interno, y al infierno doy comienzo. Sigo, alejado del espacio y de tus horas, alejado de tu luz solo me quedarán las sombras. Háblame, no te entiendo con estas drogas, háblame. A las 3 de la mañana si estás sola, a las 3 de la mañana escuchándome tus reclamos, pero no entiendo tu podcast. Tu culo me salió caro, estoy pagándolo con broncas. Son las morras más discretas, las más toscas, pinches morras están locas. Pero encontré una sirena que a las 3 de la mañana me despierta con un hola. Te esperan en tu casa, pero se nos van las horas. Una sirena que me canta, no traigo ni un pinche peso, pero me siento en las olas. Muy raper y todo con sus barras a la verga, yo pescando cada fromo de corona. Y a las 3 de la mañana me preguntan por mis rolas. Y ya pedo digo bolas, tus labios despintados y tu mirada de loca son los que hacen que me ponga. Tengo miedos muy complejos, el sonido de las hojas que se arrastran en el viento. Cuando sientes una sombra, pero mira si tan solo es un ropero, tan solo es un letrero. La mente te traiciona, te da un efecto placebo. Hay seres que nos persiguen, pero no quiere aceptarlo tu cerebro. Y entre lo negro, porque tus ojos cierran, sé que te escondes. La verdad está escrita para descubrirle el hombre. Reglas se rompen cuando tu mente corrompen. Defiendo mis ideas hasta llegar hasta el tope. Pa' llegar al oro, quizás pasé por pobre. Quizás amargué todas mis noches, no hay reproche. No busco sonar en coches, de nada me conocen. Venido entre delirios, vago entre litros y voces. Perdido y son más de las 12, mis tripas se cocen. Ni en estado de ebria dada y goce. Hoy despierto y soy el roce, go shit. Vamos en la cima, conocemos cada sitio, pero tú no sabes dónde. Muy raper y todo, pero no te veo en el under. Huecos en los ojos, pero ya no me responde. Yo tragándome tu sangre como conde. Muy raper y todo, pero sé dónde te escondes. Háblame despacio porque está escuchando Siri desde el phone, man. El Camellia y el Prosec fabricando volmen. Rompiendo el micro, no hay ni para dónde. Penetrando tus orejas, carnal. Estamos en un programa de computadora. Está tan difícil de creer.